Nuestra Comunidad de Madrid, vamos, vivienda, sí, claro, desahucio es todo, o sea, y no sé, y necesitaríamos, por si queremos hacerlo y queremos hacer, nuestras intenciones, igual es demasiado prepotente por mi parte decirlo, pero es hacer otro Tele Madrid, cuando Tele Madrid esté en negro, vía Internet. Y somos gente, somos bastante peña que es la que estamos currando en esto, cada vez se apunta más gente de todos los grupos, la peña va con la furgo y los portátiles a la puerta de donde se están haciendo las acciones, a editar, intentar subilo rápido, pero que si se pudiese hacer mejor, intentar dar una, o sea... Ayuda, aparte de ayudaros con streaming y tal, sería informaros de lo que va a ir pasando para que podáis estar, sería, vale, vale. ¿No podemos estar vosotros? Sí, nosotros vamos a estar, pero, bueno, ya sabéis, suele salir un contacto, normalmente aquí los viernes lo que hacemos es planear la semana que viene, sabemos lo que decimos y luego si necesitamos un contacto para las urgentes, porque hay muchas cosas que nos avisan de mañana hay que estar ahí y no nos dicen más, entonces si un contacto telefónico estaría guay, sobre todo a las personas que estamos más en la calle que son a las que nos avisan, a poder llamarte decir, oye, mañana hay que estar, yo voy a estar, pero si puede venir alguien, por ejemplo, para la semana que viene ya sabemos varias cosas, pero habrá otras que os las contemos ahora y otras que no podremos contaros porque no tenemos ni idea. Con mi teléfono, el teléfono de las secciones sindicales y donde podéis estar y que podamos estar otra gente, ¿no? Sí, claro, claro, hombre, yo estoy en la lista de tomar la tele también y en la central. Yo llevo cuatro años en la web de Salmos Telemadrid y la experiencia que tengo de mis compañeros es que son muy buenos haciendo televisión, pero lo digo. Si se hubiese hecho en este momento ahora la gente estaría muy rodada y estoy viejo en la escuela. Ahora se aprenden a hacer en tres semanas, pero bueno, las cosas cuando surgen están bien, es lo que me han dicho y hay que aprovechar el tirón que tenemos ahora de gente. La gente sí está con muchísimas ganas de trabajar, está muy volcada. Cuando se han dado cuenta que es toda la plantilla, la gente ha hecho una piña y está bien, porque gente que normalmente no estaba ajeno a la realidad se ha dado un baño de realidad de golpe, como el que tiene un baño de agua fría y se han puesto las pilas. Y otra cosa que quería pedir, se me había estado pasando, un tallercito de bambúser ahí en Telemadrid o... Paola, a ti ya no, porque ya nos has dado bastante, pero... Sí, ese es un ejemplo. Esta mañana nos ha venido un compañero con un gran descubrimiento que hay una cosa que se llama bambúser, ¿sabes? Y que se pueden hacer directos. Cuando resulta que hace cinco meses, por iniciativa de Paco, se han hecho talleres, se ha publicado en las hojas sindicales y yo en la web he subido de la tabacalera, si no me equivoco, que había habido talleres ahí, ¿no? Sí, la gente a veces aprende cuando le cae el agua fría a la cabeza, eso es verdad. A base de bofetadas y errores creo que estoy aprendiendo, más o menos. Lo que pasa es que sí me gustaría, porque siempre aprendes cosas y intercambias conocimiento. Pero sí que me gustaría, aunque no pude ir yo, se lo voy a ofrecer a compañeros, porque la verdad es que no había abasto y se está moviendo la información en Twitter. Entonces, si me haces la hora y el lugar, intento... Se lo digo a varios compañeros para ese tema. Vale, y ya no solo utilizar la herramienta, sino saber qué cuentas hay gordas ahora mismo moviéndose para... No, es que si trae un montón de datos, seguro que aprendería. Sí, sí, no, estaría. ¿Cómo lanzar una campaña para que un hashtag sea 30? Y otra cosa, el sábado 15, dentro de ocho días, tenemos una mani muy importante, eso es muy importante, yo creo que es la última mani para poder convocar y todo rollo, aunque hagamos otro tipo de acciones y tal, como, no sé si estáis viendo, las bicicletadas y todo rollo. Es de Plaza de la Villa a Sol, ¿no? Es el sábado 15 a las 12 del mediodía. Y bueno, o sea, incluso tendremos ya un equipo, una furgo y todo, haremos un streaming de verdad y cubierto y tal, pero bueno, vamos, que no nos falta gente. Y más que gente, ayudarnos, o sea, a difundir sobre todo, ¿eh? Intentemos estar ahí con, no sé, con todos los colectivos que se puedan. Bueno, pues nada, voy a contar a grandes rasgos un poco que el hecho de que Adui Sol, pues, se ha separado, y se ha separado en dos partes que operativamente son muy distintas. Una es la de Livestream, de la Spanish Evolution Sol, que ahora ya emitido por Spanish Evolution QD, con el proyecto de Occupy the Cons, que lo llevan Blat, Nicky y otros cuantos más, no sé quiénes son. Y después está todo el otro grupo que hacía vídeos, hacía Livestream, hacía un poco de todo. Al separarse esas dos estructuras, pues nos vamos a dedicar más a los vídeos. Entonces, habríamos pensado en un grupo que se reúne una vez cada diez días, en una especie de symposium, una especie de symposium, ¿por qué symposium? Porque ahí solamente se habla de, se hablará de política, de temas candentes, lo que se avecina, y se hablará de qué tipo de mensajes y qué tipo de vídeos se pueden hacer para ayudar a pasar esos eventos que se van poniendo por delante. No es cubrir, a pesar de que naturalmente estaremos rodando todo lo que ocurre, pero es más bien pensar en lo que va a ocurrir. La otra parte importante es que no va a ser tú grabas, el otro edita, el otro lo piensa, va a ser más, como el proyecto mismo dice, tener una autonomía, autónomos. Cada uno es autónomo, cada uno es autónomo de dar esa visión, y cuanto más gente tenga una visión, pues habrá más ángulos por donde ver las cosas. Naturalmente nadie va a decir, porque hemos notado un problema, cuando uno promete, voy a hacer algo, pues después por razones personalísimas o menos personales, pero no lo logra hacer, y se encuentra en deuda de no haberlo hecho. Y eso ahuyenta a mucha gente que podría trabajar tranquilamente sin prometer cuando lo edita y lo acaba, y crear una situación un poco más, digamos, más reflexiva. Autónomos Madrid, ¿por qué Madrid? Porque es una estructura que se puede repetir en cualquier otra ciudad. ¿Y para qué sirve? Pues para hacer vídeos informativos de cosas importantes de ahora que tienen que ocurrir, o sea, tienen un carácter también de actualidad, por supuesto, que vas por delante de los eventos, y después en cuestión de difundir, pues lo difundiremos como siempre hemos hecho, intentando alargar un poco más los brazos y hacerlo lo mejor posible para que tenga la mayor fusión. Que se le ofreceremos a Toma de la Tele es obvio, que le ofreceremos a las Pares de Solución TV también, y a todos los que vengan sin ninguna prioridad o privilegio. Y en estos momentos, como estamos en una fase de pasar de una estructura a otra, pues tenemos el problema, o el problema, más bien el reto de acabar bien la parte del archivo, estamos ahora con el archivo de Adobe Sol para que se puedan hacer tres copias, una la tendrá Panetim, otra la tendrá la Spanish Revolution TV, y otra la tendremos nosotros. Pero, naturalmente, esto es de todos, y ahora estamos ordenando todo ese material a pasos agigantados para poderlo copiar, y estos tres grupos que vamos a crear tengan esos archivos. ¿Si tenéis alguna pregunta más? Bueno, no voy a hablar en nombre de Toma de la Tele, en general para cualquier colectivo, como podríamos ser nosotros, habría posibilidad de abrir un canal dentro, quiero decir, habéis hecho un canal para cada uno de vosotros, habría posibilidad de, por ejemplo, yo que sé, cualquier colectivo parecido al nuestro, nosotros mismos coger y decir, pues, un canal específico para nuestro material y subirlo, igual que también vosotros, supongo, podremos tirar de lo vuestro. Esa es una, y la otra, si habéis descartado totalmente lo del streaming, nos habéis planteado hacerlo de otra manera, aunque sea bebiendo de los streaming que hagan los demás, por ejemplo, yo que sé, para algún canal específico donde colguéis materiales, aunque simplemente sean enlaces de cosas que os parezcan interesantes o de trozos de streaming interesantes de su, de nosotros, de tal. Entonces, sí, efectivamente, en la búsqueda de material para hacer piezas, pues, naturalmente, se tendrán en cuenta todos los streaming que se hacen, porque hay a veces que hay imágenes que están en streaming y no están en otra cosa, entre otras cosas. Después, sobre la participación en el proyecto de live stream con Bambuses, todos nosotros sabemos hacerlo. En estos momentos pensamos que hay que dar tanto la oportunidad a cómo se está desarrollando aquí en Toma la Tele como lo está desarrollando Vlad y Niki. Queremos dar esas oportunidades para que se vaya desarrollando y llegará el momento que nos incorporaremos, pero en estos momentos no, ahora mismo no. Porque queremos acabar bien la primera fase, empezar con la nueva idea y después de que nos... Pero damos a todos la oportunidad, porque sé que también Toma la Tele está haciendo el live stream y tiene sus ideas de cómo hacer el live stream y en qué estructuras colaborativas se hacen y veremos lo que surge. En estos momentos preferimos no mezclar. No, a ver, se lo estuve comentando ayer a Lolo, pero no he podido... Chavales. Se lo estuve comentando ayer a Lolo, pero no lo he subido todavía porque quería escribirlo un poco mejor con instrucciones y tal. Y va a ser para lo del seguimiento de proyectos, que parece que el otro día todos estábamos más o menos de acuerdo en que había que hacer un seguimiento, un análisis, un registro de lo más importante, de la prioridad que tiene cada uno y tal, para irnos centrando un poco. Cuando estuvimos hablando de eso también, se lo comenté a Javi Asnoru, si en la página web había un apartado y tal, y me dijo, sí y tal, el apartado de proyectos en el foro es bastante caótico porque cada uno nos hemos dedicado a meter, pues uno ha metido considerando como un proyecto que un día había una cobertura de no sé qué y otro que tal, pero bueno, por ir ordenándolo, había pensado hacerlo con hojas de datos y con hojas de datos de este normal, simplemente son como unas fichas que iríamos rellenando y que nos permiten es como tener un informe que podemos ir actualizando donde se registren simplemente datos. No es algo obligado ni algo que suponga aquí decir un trabajo añadido y tal, sino que bueno, en la medida que lo vayamos haciendo, sobre todo con los proyectos más importantes, nos permitirá pues eso, que cualquiera de los que esté interesado pueda curiosear en ver cómo va algo y tal y por lo menos centrarnos un poco en cuáles son importantes y dejar un poco como paja todo lo demás hasta que alguien se responsabilice y consiste simplemente en eso, en un índice de proyectos con vínculos a los demás, divididos en tres tipos, los de carácter más administrativo como puede ser lo de la secretaría o de participantes o tal, con ese señal irresponsable, necesidades, problemas, vínculos por ejemplo al foro o a tal, de manera que se ordenaría un poco también lo otro, es decir, si yo cojo y veo que hay un proyecto, me da igual si está en el apartado de proyectos del foro o en otro, pero si eso está en algún sitio del foro pues se vincula a la página y ya está y es una hoja con, pues es igual que lo que se ha hecho para la parrilla, solo que sin la necesidad de estar permanentemente, porque no tiene esa necesidad de actualizarlo cada día con cada evento, sino que más o menos, bueno, cualquiera que se pueda comprometer y yo por ejemplo, que con otras cuestiones audiovisuales puedo participar menos, pues puedo ir encargándome de aglutinar quién es más o menos el responsable de cada uno y ir aglutinando información y poco más. Y lo voy a compartir y cuando termine unas pequeñas instrucciones de lo que es cada hoja y tal, lo compartiré y ya veremos a ver si se comparte bien o no con la lista de correos. Pero bueno, mejorable por supuesto, cada uno metéis, trasteáis, si os parece que algo es una chorrada lo quitáis, no hace falta que me lo digáis, cualquiera que se quiera meter, una vez que lo comparte y comprobamos que efectivamente se comparte con toda la lista de correos y básicamente eso, es una carpeta entera de la cual la primera hoja será un índice con vínculos a las demás y ya está. Entonces, para el índice inicial, más o menos me ha quedado claro como sería luego el de ir trabajando, pero para el índice general, ¿cómo hacemos? Desde Secretaría se te pasa un poco un listado de lo que son los proyectos actuales o cómo. A ver, proyectos actuales hay un millón y Secretaría ahora entiendo que no puede hacer eso, que le falta un trabajo que consiste básicamente en lo que dijimos de las asambleas e irlo mirando, pero por no ocupar tampoco demasiado espacio y que no se convierta en que todas las asambleas se estén hablando de los proyectos sin llegar a ninguna conclusión, como quizá ha pasado a veces con Parrilla o Smith, pues se trata simplemente de, en un pequeño apartado, pues sí, empezar a hablar de a qué le damos, pues señalar simplemente una vez hechas las distintas hojas que se van multiplicando en cada uno de los tres libros que va a haber, decir, pues a ver, os parece que prioricemos este, este y este, los tres más importantes y luego a partir de ahí ir rellenándolo. No se trata de decir ahora para empezar a usarlo tengamos que definir cuáles son todos los proyectos y su prioridad, sino que sería irlo construyendo a partir de esos ratos que decidimos dejarnos en las asambleas al análisis y seguimiento. Yo lo había pensado así un poco. Sí, sí, me refería a eso. Pero los proyectos yo mismo quiero decir, puede partir de, si no hubiéramos establecido como editores en precario como estamos, pues perfectamente podría haber traído ya si me hubiera dado tiempo haber traído ya, parece que son estos los prioritarios, lo del magazine, lo de tal y lo de tal, empezar a partir de ahí y luego, pues ir rellenando entre todos, entre quien quiera, los demás. Si no se rellena nada, pues no es importante, o lo que se trate en la asamblea o tal, pero que sea, pues un poco la asamblea para tampoco cargar a la, de repente a esa secretaría de, venga, decirme ahora cuáles son los proyectos. O sea, yo puedo ir buscando un poco, sondeando en el foro y sobre todo por lo que se dice en las asambleas, hacer un listado, si a la gente le parece bien, debatir sobre eso, sobre qué tiene, qué es prioritario y qué no. Sí, supongo que sí. Para dejarlo, pero su sugerencia, en las últimas dos asambleas, en donde más o menos se ha dicho lo que era prioritario, entonces, en las actas de las dos asambleas, en donde puedes tener, no, no, ya está bien. Vale, bueno, pues eso, lo iré rellenando, hola, lo iré rellenando, pero eso, enseñándolo y tal, y sujeto a toda la crítica. Bueno, más que una propuesta es información. Informaros de que se ha hecho un pad colaborativo para Twitter, para que todo lo que haya para difundir a través de Twitter lo vayamos haciendo entre todas. Hay que, sí, lo vamos a enviar a todos los grupos de Toma la Tele, pero la idea es que cada una de nosotras, cuando se vaya a hacer, sepamos que se vaya a hacer una retransmisión a través de Toma la Tele, o vayamos a subir una pieza cojonuda, o esto, o... Bueno, ya la retransmisión en Telecam, ya esto ya es automático, ya sabemos que cada miércoles, tal, y al igual que el informativo. Una cobertura, una información importante, sea de Toma la Tele o no, y como con los pad colaborativos, cuando se va a lanzar una campaña a través de Twitter, si se puede y queréis, poner algún ejemplo de tweets. Nada más, pues os lo pasamos. Yo tenía un planteamiento para las próximas, por lo menos, dos semanas. En principio, creo que tal como está la situación ahora mismo, bueno, con lo que haya comentado Paco, que más o menos antes, ayer, cuando hablamos, yo creo que no sé si habrá dicho algo muy diferente a lo que ya nos contó, y no sé si carezco de alguna información, pero a partir del apoyo necesario que tengamos que ofrecer a Salvemos Telemadrid, creo que la prioridad ahora mismo, por lo menos yo es lo que sugiero a la Asamblea, a ver qué os parece, es que nos volquemos próximos 10, 12, 15 días a saco en tema de sanidad. Ahora, que me parece que, y a la vez en la medida en la que haga falta en Salvemos, pero que Telemadrid tiene una fuerza enorme ahora mismo con las nuevas gentes que a última hora se están incorporando, que en la difusión ayudemos a lo bestia, está claro, que en la medida en la que para alguna cosa puntual nos digan, vayamos, pero que en el resto, sin dejar de las prioridades que están y el plenario, etc., que entendamos que quizás la prioridad de cobertura urgente, y a la hora del live, y a la hora del grundo, o a la hora del telecast, etc., toda la plataforma, que no recuerdo cómo se llama, aparte de la coordinadora de hospitales, la otra plataforma que se llama Si Soy Sanidad Libre, o Si Yo Soy Sanidad, querían hacer algo parecido a lo que estamos haciendo con ARA, con los abogados de LegalSol y de ARA, con lo que hemos hecho con otra gente, nos habían pedido que pudiéramos colaborar en un vídeo de estos de diseño, formato cuidado, etc., donde con testimonios de enfermos, profesionales de la salud y con famosos, se hiciera una declaración pública de SOS, bla, 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 en este estilo de vídeo bien cuidado, bien trabajado. Entonces nos habían pedido eso, por otro lado, que ya lo hablé con Ali, con Javi, y Su también está al cargo, nos han pedido que todas las mañanas que van a estar haciendo una demanda pública en las escaleras de la Paz, fuéramos a ayudarles al principio y luego enseñarles a cómo hacerlo en Bambuser y lo estemos retransmitiendo, a partir de ahí también se ha planteado hacer una pieza, etc., etc. O sea, estas cosas que estamos diciendo, que sea que toma la tele, tenga unas prioridades, en un cierto espacio de tiempo, en la agenda lo permita, prioritario en el tema de sanidad. Y lo defiendo por el motivo, es obvio, de que ahora mismo es un tema urgente y candente, y por dos motivos, con respecto a lo que ha pasado en conversaciones anteriores con plataformas como Soy Pública o con temas relacionados con educación en general, pero también con María Azul y con otras plataformas, no ha habido la solidaridad y la cohesión, incluso en la propia María Blanca y hasta ahora el tema de la sanidad, no ha habido la cohesión que se ha desarrollado en las últimas semanas. Lo que estamos un poco al tanto de lo que ha pasado en la princesa, en el Gregorio, etc., es bestial, por un tema obvio de que están absolutamente acojonados y absolutamente airados los distintos sectores de trabajadores de cocinas, celadores, etc., por primera vez, de una forma que hasta ahora nos había dado, con respecto a médicos y a colectivos más, entre comillas, de corporativos y de derechas y desvinculados de la lucha sindical, se han juntado, saltando las distancias de las plataformas actuales o de los sindicatos actuales que existían, y por lo que nos están contando, están mucho más unidos y mucho más cabreados, incluso sectores que serían claramente votantes del PP y para nada próximos a unas demandas sindicales o a una lucha quincemera o activista. Por primera vez, parece ser que sí están bastante más activos. Entonces, por eso y porque a veces eso creemos que se puede alimentar, o sea, puede alimentar y se puede alimentar a otras plataformas como la de trabajadores. El otro día estuve en la Coordinadora de Trabajadores del Espectáculo y decían que las prioridades eran trabajar con grupos como las plataformas de sanidad, por otro lado también acercarse a la problemática de Salvemos, que la estaban viendo como prioritaria. Por si no lo sabéis, la Coordinadora de Trabajadores del Espectáculo está más que nada centrada en temas de actores y en temas de teatro y cine. En otros tiempos no había sido así, pero ahora mismo tienen mucho interés en volver a contactar con medios de comunicación, con periodistas, con profesionales del mundo del espectáculo, de otro índole como circo, música, etc. Bueno, las asambleas son más pequeñitas de lo que eran hace tiempo, pero están muy, muy, muy cañeros y quieren trabajar muy de la mano ahora con sanidad y con Telemadrid. Entonces me parece que con estas conversaciones de Telemadrid y con este rollo que también han dicho de la Coordinadora, que nos acerquemos a ellos, como toma la tele, etc. A mi modo de ver, no sé qué pensáis los demás, pero a mi modo de ver, se está confabulando todo para que usemos la energía del tema de la sanidad y toda esta sinergia. Y bueno, pues una forma que se me ocurre, que puede ser a hilo de lo que hablábamos en la asamblea, de concentrar fuentes, o sea, concentrar recursos en proyectos concretos, concentrarnos en una línea, etc. Pues ahora mismo, sobre todo, si es consensuado con la coordinadora del espectáculo, con Salvemos Telemadrid, etc., podríamos centrarnos mucho en todo el tema de sanidad. Un comentario muy interesante que han dicho los compañeros de Telemadrid, para la gente que había llegado un poco más tarde, es que ellos han dicho, si hace, bueno, ya en dos años, no en dos años, es año y medio, si hace año y medio hubiéramos hecho atención a 15, no hubiera visto su dinámica, ahora no tendríamos que estar en esas circunstancias. Entre ellas, por ejemplo, decían que, bueno, que son muy buenos haciendo lo suyo, pero por ejemplo, de televisión por internet, pues no tienen ni mucha idea. Ya ha venido aquí a decirles que le echemos una mano y es anillado lo mismo, ahora una lucha es muy importante, muy tal, muy cual, pero claro, eso luego hay que verlo de alguna forma, porque los medios van a hacer su versión, si te suscribís una televisión de internet, que ya fuese funcionando con los compañeros de división y con más gente, pues la verdad es que sería una lucha más importante. Lo que decimos de tomar la tele, pues parece una cosa muy sencillita, pero si esto le da la información de profesionales, puedes tú, que haya redactores, que sean los propios médicos, los que hagan la información con datos técnicos, y nosotros le hacemos el apoyo de que puedan salir de forma inmediata, no habría ni, vamos, ningún medio de comunicación normal y corriente, no lo podría hacer. Yo tengo una pregunta técnica, sobre lo que la intervención anterior a Lolo, y otra, lo de, lo tuyo es que busquemos un consenso para que le demos prioridad a eso, o lo digo porque nos hemos quedado todos callados, no sé. Vale, y la asamblea, ¿qué dice? Aparte de mirar los móviles. Mirar los móviles. Que estén los tres enganchados. No, yo pienso que sí, pero sin dejar de lado, nos piden ayuda. No, pero ya le he dicho. No, simplemente eso, que sí que estoy de acuerdo, pero hay gente también que nos pide ayuda, vivienda, por ejemplo, que no podemos dejarla de lado por sanidad, o sea, que sin darle prioridad, pero seguir atendiendo a la gente que ya cuenta con nosotros. Nos estamos automoderando un poco. Que, nada, que yo sí estaba bastante, casi desde que entré, casi desde que entré a tomar la tele, estaba bastante de acuerdo con Lolo, por lo menos con esta idea, este concepto, ¿no? Que si ya tenemos a la gente de Van Buzer, a la gente que hace la, que cubre en línea, no que cubre online, que cubre en vivo las noticias principales que están aporteciendo todas las semanas, no sé por qué, tenemos que ir con cámaras y hacer ediciones hasta de la última noticia pequeñita que estamos sacando. Yo creo que debemos enfocarnos, centrarnos en temas mucho más, mucho más potentes, como es sanidad, como es educación, etc. Eso es lo que yo le llamaba, hacer reportajes temáticos. Y yo creo que empezar con lo de sanidad puede ser una cosa muy potente. Tenemos los contactos, ya tenemos material y contactos para sacar mayor material aún. En principio estoy de acuerdo, Ali, que estoy de acuerdo. Lo único que, para que no pase como en otras ocasiones, no solamente en temas de prioridades, sino en temas de consensos de la Asamblea, vamos a ponerlo de una forma, iba a decir en papel, vamos a darle cuerpo. O sea, que esa decisión de no dejar de lado algo, pero centrarnos en algo, se exprese de una forma organizada, que no se quede solamente en sí, es un consenso de la Asamblea, y luego el sentido común y la praxis del día a día que lo vaya definiendo. No, eso no define nada. O sea, no lo digo por decir, sino que lo hemos visto. Entonces, vamos a ver qué temas habría, cuáles son los equipos. Al hilo de lo que está diciendo Curro, por ejemplo, si se tiene claro que la gente que está haciendo streaming sigue teniendo que hacer, sobre todo, los que están haciendo streaming de calle, no de un evento y tal, tiene que estar un poco dando una cobertura amplia, sacrificando, cargando sobre sus espaldas eso, y a la vez, la gente que podemos estar más haciendo el live, o sea, perdón, el live, el telek, o yendo a veces como editores o como cabra, nos centramos más en esto, me parece una buena forma, pero que le demos cuerpo, que salga de aquí, no sé si me entendéis con lo que le demos cuerpo, que no se quede. ...una única cosa, y si dedicar la calidad y el poder hacerlo con más tiempo y más pensado y más a la comunidad, por ejemplo, a hacer un proyecto, el light es light, el ser de lo que salga, pero lo tenemos que dedicar todo a la light. Le quería decir que sobre ese tema, uno de los primeros vídeos que queríamos hacer es precisamente de cómo en democracia se llega a un régimen, porque pensamos que se ha convertido en un régimen a pesar de que se haya votado, y uno de los temas que a veces pasa a decir de cómo no escuchan todo lo que hay. y entre ellos será esa mirada que ahora, que da esa importancia que tiene ahora, que está tirada muy fuerte, pero se da también a todos los demás puntos donde se han hecho miles y miles de las pensaciones y no han escuchado nada. Y sobre ese tema, pues, digamos, hacer un... una pieza un poco más. Por explicitar el consenso, entonces, os parece, bueno, recogiendo lo que han dicho ellos y que era lo que iba a proponer también antes de las intervenciones, hay una realidad ya de una gente que nos demanda una ayuda y tal, un apoyo, y que va en el sentido de lo que se habló el otro día en la Asamblea, de que, bueno, no hay por qué estar haciendo, como decía Curro, mandar a todos los equipos a todo y tal, sino que lo del live y el streaming y tal, parece que está dando mucho soporte, también generando mucho contenido en tomar la tele, pues, podríamos dejar ese apartado para seguir con la rutina, digamos, y esta otra línea de prioridad, pues, en este caso concreto, que creo que a nadie, si a nadie le parece mal darlo para Sanidad ahora, como dentro de tres meses puede ser, no sé qué, o como podríamos estar con Telemadrid, en el caso de que no hubiera propuesto esto, o sea, dejar todo el tema del streaming y directos y tal, en general, para eso, aunque siempre también habrá prioridad un día entre una acción tonta de cubrir el streaming y Sanidad, pues, vamos a Sanidad, y el otro lado, enfocarlo, toda esa falta de contenidos de la que se hablaba el otro día, que hay que generar y tal, y hacerlo para esta línea más prioritaria, ¿os parece? ¿Estamos todos de acuerdo por explicitarlo? Bueno, hablo en general, si se habla de, ya no por este tema concreto, sino por lo que se habló el otro día, de la asamblea, recordar lo que se decía de para una línea prioritaria todo ese material que se edita en buena calidad y tal, y para la rutina o lo que ya nos vamos metiendo más o menos el streaming. Ahora si queréis hablamos de si salvemos o Sanidad, si os parece, o qué. pues no sé pedir. Que en realidad estamos, ya estamos haciendo un poco eso, ¿no? O sea, los streaming, claro que están cubriendo la actualidad en directo y las piezas editadas, pues según los criterios que... yo abogaría más por mejorar lo que ya estamos haciendo. O sea, lo que estamos haciendo está bien y yo creo que estamos siguiendo esas líneas aunque sea no decididamente y no consensualmente. Yo apuntaría más a, venga, vamos a potenciarlo, vamos a que lo que salga salga un poquito mejor, aunque sea un paso, dos pasos. con esto que estamos haciendo, estamos realizando un programa en directo, se pueden hacer programas. Dar de prioridad a muchas cosas en realidad es no darse a nada. Todos quieren ponerse de moda, pero nosotros no tenemos esa capacidad y si damos cobertura a cinco, en realidad vamos a dividir ese espacio en cinco. Dar de prioridad, si lo pensáis, es no dar prioridad a otras cosas, ¿no? Es eso exactamente lo que queremos... Yo ahí tengo ciertas dudas, ¿eh? Porque para mí los de Sanidad sí son muy importantes, pero también son los de sabemos o los de... No sé, ahí tengo ciertas dudas de en qué consiste darle prioridad. Si es apagar luces en otros sitios, yo no estoy muy de acuerdo. Lo que ha pasado últimamente con muchos eventos, con muchas acciones, es que la dispersión de fuerzas ha sido muy grande a lo que ha pasado últimamente cuando toma la tele, ¿no? Tanto así que principalmente los cámaras y los editores han llegado a puntos de cansancio mental interesantes. Aquí voy. Que a la última noticia estábamos corriendo, estresándonos durante el día para conseguir el material, editarlo para que sea alguna pieza el día siguiente, piezas pequeñitas de tres, cuatro minutos. Cuando yo creo que ya habiendo habido el streaming, que también se hizo un streaming de una noticia X, yo creo que el cuento ya era suficiente. Creo yo. Ya de eso desde un punto de vista personal. Yo creo que era lo suficiente. Y lo que se intenta no es quitarle prioridad de otras cosas. Sino yo creo que priorizar un poco las cosas en caliente. Y lo que está en caliente en estos momentos es lo de sanidad. Y eso no significa que se va a quitar el streaming a lo que son los desahucios, a lo que son las acciones. La gente que toma la tele va a estar ahí con sus bambúceres, sacándolo en línea, poniéndolo en la página. No creo que se apaguen luces a otras cosas. Sino tomar y ponerle un poco más de calidad y ponerle un poco más la cabeza en ello en algunos temas calientes, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado, lo de la gente de Telemadrid, lo que yo he entendido con la gente de Salvemos no es que les vayamos a hacer una pieza o nos pongamos con ellos a saco, sino que los están pidiendo apoyo. Y más que nada apoyo técnico en lo que es una web TV que ellos no la tienen, que ellos no tienen mucho conocimiento al respecto. Es lo que yo he entendido con Telemadrid. Yo un poco en la línea de lo que decías, has dicho dos cosas contradictorias, que es dar prioridad a muchas cosas, es no dar prioridad a nada, y por otro lado que no nos obsesionemos con dar prioridad a una sola cosa. Y al que decías, ya has mencionado lo de si damos prioridad a una, se la quitamos a lo demás. Entonces, creo que precisamente se trata de no dar prioridad a todo, de que todo sea importante de manera que se nos escapen cosas. Como nosotros comentemos mucho desde el fallo, creo que nos piden ayuda para algo y lo hacen, bueno, pues lo hacen con buena intención y tal, pero de repente te dan para una acción para la que no hacemos falta. La gente de repente dice, queremos difundir no sé qué, pues a tomar la tele, nos presentamos allí dos, tres a grabar y es algo para lo que no hace falta un streaming, para lo que con mandarle su Twitter ya les hemos dado todo lo que podemos porque no tiene sentido. Entonces, se trata de poner eso, de dar una prioridad, no de decidir que nosotros decidamos cuál es la agenda política importante o no, pero sí valorar dónde podemos ser más eficaces. No somos eficaces efectivamente yendo cinco grupos de streaming, cámara, redactor, no sé qué y tal, a una manifestación. Lo que ocurre es que, bueno, yo iba por el lado de que Lolo quería explicitarlo un poco y lo del sentido común que he dicho eso no se puede explicitar en ningún consenso porque eso es lo que nos acordemos de vez en cuando y que de vez en cuando frenemos y digamos oye, esto a lo mejor podríamos hacerlo de otra manera, pero aparte de eso creo que sí que hay que priorizar algunas cosas pero que efectivamente es irlo decidiendo y de Telemadrid yo sí entiendo que han pedido apoyo técnico para el tema web y tal pero tampoco es que hayan venido a decir de repente como quizá han hecho los de Sanidad en plan cubrir todo lo que hagamos y tal y cual un poco ha sido que han anunciado que van a convertir ni siquiera a nivel laboral como parece cuando han dicho cuando se apague vamos a hacer otra tele pero entiendo que lo que van a hacer es una plataforma quieren tener ahora una plataforma están construyendo rápido una plataforma como la nuestra para su tema no para hacer una telealternativa quiero decir está haciendo algo que no hubieran hecho de no haber tenido lo del ERE pero eso según lo he entendido yo pero entiendo que nos han pedido el tipo de ayuda que nos está reclamando por ejemplo sanidad en plan de tenemos un problema y quieren pues a lo mejor hacer material audiovisual hacer una serie de cosas que yo creo que no es problema de priorizar lo que es problema es de racionalizar las cosas a ver si nos llaman para unas charlas en un sitio pues a lo mejor con que vaya un streaming fijo y cámaras de calidad sobramos el resto es que no estamos racionalizando las cosas el streaming es para calle para calle para cosas o sea el IR2 pues para manifestaciones grandes en cuanto sea un sitio cerrado y tal pues a lo mejor sobra el streaming en charlas a ver el otro día fue las charlas de cultura y perdona el streaming era un tremendo a ver en alguna sobra yo creo que hay que racionalizar tanto de por favor que están pidiendo ayuda cultura y tal hay que ver a qué vamos porque es que eso fue tremendo sabes cuatro salas con cuatro grupos de iluminados de cultura diciendo que si las canciones que eso es un streaming es que de verdad se podía dedicar el tiempo de trabajo yo creo que hay que racionalizar un poquito a dónde vamos y que cuando nos pidan ayuda saber a qué se vaya que no o sea nos piden ayuda no hacieron en la calle puede ser más o menos peligrosa ya decides tú si quieres ir o no pero ahí sabemos que es bueno que hay un streaming y si quiere ir un cámara o un cámara pero a lo mejor si hay algo de sanidad y tal pues a lo mejor ahí el cámara no es tan importante y es más importante sanidad es más que priorizar racionalizar las cosas que yo creo que no lo estamos haciendo bueno es que lo estamos llevando esto es un debate realmente yo me refleje que hay acciones en la calle que son muy potentes y que da una seguridad que haya un streamer pero también hay charlas muy potentes que deben de ser difundidas y que es mucho y que es mucho más viable por favor compás y que es mucho más viable que se esté retransmitiendo en directo a ser grabado con cámara por lo menos con la cámara que tengo yo porque yo no puedo grabar una charla del tirón si tuviéramos una P2 bien pero y es lo que estamos haciendo y tampoco que sí que somos ahora mismo dos bambuses aquí en toma la tele pero también sabemos que podemos contar con más bambuses vamos a reforzar los bambuses y cámaras que hay en activo yo cuanto Salvemos Telemadrid yo no he entendido que haya sido por algo concreto porque les vayan a echar a la calle que también pero Salvemos Telemadrid llevan activo desde el 95 o 96 y está denunciando temas más allá de la manipulación y corrupción que hay en Telemadrid ellas mismas han dicho que iban a estar dando apoyo tanto a vivienda como a sanidad etc yo creo que nos han pedido ayuda porque somos parte de estos grupos de comunicación alternativa más allá de los más media y que tenemos que hacer piña también entre los grupos de comunicación ya no solo por nos han pedido ayuda encarecidamente con este tema porque le van a echar a la calle y porque estos días van a ser muy potentes y van a hacer una retransmisión alternativa mientras estén con Telemadrid en negro pero quien pueda porque a veces nos falta que demos apoyo técnico a la tele pero bueno el apoyo técnico se le pueda dar o si se puede hacer un curso de Twitter para los mismos que estemos aquí para ellos y tal se le puede hacer pero no es algo prioritario precisamente si tiende a ser un proyecto más permanente y tal no es una prioridad es algo en lo que nos podemos ir integrando pero no es una prioridad en cuanto a cobertura que entiendo que es por donde iba él no sé que no tengo nada en contra aparte de que les odio por el puto vídeo que estamos editando por lo demás bien que no tengo ningún problema con Telemadrid pero que me parece que no es tan prioritario es que estamos hablando de la prioridad por la ayuda que ha pedido Telemadrid pero que entiendo que son eso como he dicho que que entiendo que son líneas de ayuda distinta y que tienen prioridades distintas es un proyecto permanente en el que se les puede dar apoyo como ayudarles con la difusión si nos llaman podemos ir pero la verdad es que fíjate llevándonos cuantas acciones así seguidas que ni se les ocurre llamarnos si Paco tiene mi teléfono le llamo de vez en cuando para algún tema de legal ellos están en la línea de hacer esa televisión alternativa cubrir todo lo que puedan y tal entiendo que no es esa la ayuda que nos han pedido de hecho se lo he tenido que recordar antes de que se fueran avisándoos de lo que hagáis una cosa que quiero decir no sé si como no como me he ido no sé si si me he perdido algo pero igual digo una sandez o me repito perdonarme me parece que lo que se puede ahora mismo conseguir con la con la fusión ayuda mezcla relación alianza etcétera y digo todos esos calificativos porque parte de la relación con Salve Mostre Madrid podría ser un poco de todos esos es algo que vaya mucho más allá de en un momento determinado durante los próximos semanas o meses hacer un apoyo en la difusión de todo lo que Salve Mostaga no lo digo en un sentido corporativo o interesado sino más que nada pensando en que los nombres es lo de menos lo importante es el trabajo que se haga los grupos las sinergias y lo que puede resultar a partir de aquí imaginaos que un 10% de los 900 despedidos de repente quieran involucrarse en un proyecto de periodismo de videoactivismo y de televisión alternativa 90 personas formadas que llevan años trabajando 90 es un 10% de las 900 no es un imposible imaginaos que se puedan sumar a proyectos de tomar a tele de autónomos etcétera 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 cómo podemos confluir ese es el reto que tenemos que pensar o sea no sé muy bien lo que Paco ha demandado me parece que hay que ayudarle si lo que ha demandado es razonable por lo que hablamos ayer y por eso otras veces igual he dicho algo que me pierdo pero además de lo que hayan destacado como ayuda necesaria en DIFU etcétera yo lo que creo es que tenemos que reflexionar en la fórmula en la que podemos trabajar colaborativamente con Salvemos a medio y a largo plazo no sé que quería repetirme de lo que dije anteriormente pero es que esta gente que son profesionales han dicho que nosotros hacemos unas cosas que ellos no hacen entonces yo pienso que lo que teníamos que tener muy claro es nuestra línea de trabajo y que la gente que viene a nosotros que la tenga clara y nosotros somos una una televisión de movimientos sociales se han ido a los movimientos sociales porque se han unido médicos y se han unido pacientes el tema de BANGIA está la gente en la calle está en Celenque están al lado de Cotilatia la gente está haciendo piña con ellos la gente se hace turno las asambleas del 15M hacen turno para apoyarles continuamente eso es un momento social eso es una cosa que va a apoyar los compañeros de Telemadrid son profesionales porque ellos no van a hacer lo mismo que nosotros porque no hacemos un trabajo conjunto y dicen mira pues hay que cubrir sanidad hay que cubrir tal 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 y se monta un equipo conjunto vosotros tenéis máquinas tenéis material tenéis incluso que van a traer una furgo para no sé qué oye pues mira esa furgo nos puede servir nosotros de unidad móvil que no tenemos y en esos 15 días hacer piña con ellos y que bueno que no es un modelo de tomar la tele ofrecerlo también o sea que si quieren jugar que sea con nuestra regla de juego no con la suya pero perdón porque tampoco quiero quiero ¿quieres hablar? Sí Yo creo que la pregunta no es esa es más bien lo que ha dicho Lolo es hay distintos grupos en esta enorme plataforma de virtuales es lógico que no solamente ya salvemos de Madrid sino que están despidiendo a gente profesional en otras televisiones hay un exodus de gente que se va a quedar marginada yo creo que es bueno pensar absolutamente como dice Lolo bueno pensar si vamos a estar todos en esta parte ¿cómo podemos hacer para que manteniendo y conservando nuestras cosillas que nos gusta hacer eso pero como una plataforma que se coordina y se ayuda porque eso es un verdadero ejército que puede ser muy importante más adelante hasta ahora pues vienen hablamos de proyectos etcétera pero yo creo que habrá que hacer una reunión muy específica ¿cómo podemos manteniendo nuestras cosas individuales en el sentido de cómo queremos hacer una televisión que es legítimo que Tomana Tele tiene su proyecto y que cada uno tiene su proyecto pero ¿cómo podemos hacer para que todo eso sea al final algo que hace piña? a ver es que no entiendo muy bien por qué por qué ha surgido un poco el comentario de nosotros tenemos una dinámica nosotros tenemos unas necesidades tampoco hay que por qué no has dicho bailarles el agua pero por qué hay que adecuarnos mucho a su link es que no entiendo muy bien qué puede haber planteado que suscite ese comentario nada nada entonces estoy de acuerdo completamente bueno que a veces está de acuerdo conmigo con lo que está diciendo Paolo la oportunidad es inmejorable hay que tener visión a corto y a medio y a largo plazo poner en situación esta necesidad de colaborar con Salvemos demanda y a la vez exigencia también nuestra que llevábamos pidiéndoles a ellos colaborar más cercanamente con nosotros etcétera o sea esto no viene solo de ellos de ahora cuando estaba en una situación de emergencia pero menos de emergencia hemos estado demandándoles ayudas constantemente también y ya se habían hecho cosas se han estado utilizando recursos de algunas personas que sabemos que era como recursos de Salvemos etcétera entonces a mí me parece que esto ponerlo en situación en el contexto termino de seguida Roberto en el contexto de que estamos ahora mismo reformulando todo el proyecto de toma de tele que estamos en medio de un plenario que continúa la semana que viene con toda la parte de coordinación exterior y que yo os dije que para esa segunda parte estábamos ya haciendo una mini hoja de ruta de ponernos en contacto con la gente de Canal 33 que ya hemos hablado con la gente de Ágora que ya vinieron y hemos volto a hablar con la gente de TNK con Paco que ya hemos hablado que os dije que se podía hablar con otros colectivos como Diagonal y con otros medios diversos bueno pues ponerlo en esa tesitura o sea la fusión que podría haber ahora la fusión no necesariamente significa que se desdibuje toma de tele pero sí fusión en el sentido de ser muchos más con unos objetivos y unas metas que obviamente tienen que cambiar puesto que además de que la situación ha cambiado si hay otros colectivos con otros nombres con otras necesidades mucha gente que se suma de cajón es pensar que y esto en principio era la idea de toma de tele toma de tele no es nada más que la gente que lo compone con los deseos anhelos frustraciones de la gente que lo compone y si esto iba cambiando sobre la marcha que al principio esto era un colectivo formado por audiovisualeros de asambleas cosa que no es ahora mismo y es lo que va demandando la gente que internamente queremos que sea toma de tele vale entonces pensarlo en ese contexto y le hace dar una es que yo no entiendo muy bien de que va todo esto es que lo de telemadrid solo ha salido porque se estaba hablando de la prioridad de sanidad quizá que ha dicho telemadrid y telemadrid que simplemente hemos dicho creemos que a nivel audiovisual quizá tenga más necesidad sanidad que telemadrid nada más es que ha salido todo este debate de esa frase de que a nivel audiovisual de cobertura quizá tenga mucha más necesidad sanidad que telemadrid es lo único que se ha dicho si me voy a indicar es que me lo estás planteando como si yo hubiera no, claro pero es que no sé de dónde ha salido el cambio de pero que todo eso nos hemos metido en un debate sobre el proyecto de telemadrid cuando nadie sabe cuando si me ha venido hablar a anunciar de un momento en el debate que ha planteado sobre explicar un consenso sobre prioridades en el segundo momento cuando lo de sanidad que ha preguntado a que telemadrid y le ha dicho nadie deja de lado telemadrid pero creemos que a lo mejor de necesidades audiovisuales tenga más sanidad porque no tiene los mismos medios que además de la necesidad infinita de las próximas semanas tener el objetivo de sanidad y que por otro lado ahora Paco ha venido con chicos que necesitamos un eso son dos cosas y luego no, ya pero lo que acabo de decir es que penséis que además de eso está en un escenario en el plenario del formular toma tele la necesidad de confluir con unos colectivos audiovisuales pues simplemente lo estaba recordando nada más bueno después de saltarme cinco turnos de palabra que me habéis saltado gracias por dejarme hablar es que lo ha hecho Ali ya lo voy a decir porque hemos empezado en Sevilla y ya vemos por Berlín yo veía Moscú y yo tampoco me veía en Tokio es decir hemos empezado de una cosa acaban otra así que yo voy a hablar por donde hemos empezado lo de la prioridad lo de organizaciones si va a hacer un protocolo de organización de cubrir eventos que está haciendo Oscar que se va a entregar lo más seguro a la posibilidad rara hasta que viene de cómo hay que organizar los recursos que tenemos con lo cual una vez que esté hecho ese protocolo ya va a estar hecho todo muy fácil esto lo que hay es lo que se necesita prioridad pues muy sencillo Live tiene su prioridad todo lo que no sea Live que es el otro informativo pues se puede hacer perfectamente la prioridad la seguridad no sé cuál es si se acaba de cambiar pero es más debate de eso hemos hecho un debate que todavía no todavía estoy intentando de ese coño porque yo lo que he soltado era simplemente una lenga para animaros a que de cara al plenario de la semana que viene entendamos que lo de salvemos es mucho más que una petición sí, pero lo que es es que hay que soltar la lenga para más que nada animar a la peña y contextualizarla eso es un momento importante vale callaros ya que una cosa que nadie te estaba diciendo a ti nada en contra de ti lo único que se está hablando de otra cosa y como nos hemos metido en un debate muy raro así yo tú y me parece muy bien que sueltes una lenga pero que no era el punto ¿estamos todos de acuerdo en lo que llevamos repitiendo una hora sobre prioridades? sí creo que estamos todos de acuerdo en todo lo que se ha dicho sobre Telemadrid si dejamos que hable por diferente ya que nos vamos a pasar respeto entre todos y después ya pasamos del punto porque sí para la gente de la semana que viene me gustaría decir que el lunes por un lado un intento de la hostia puedo hablar de la asamblea no que todavía no se puede hablar por favor eso es como es de informativos y que se haya ocupado la asamblea lo hablamos ahora en un momento lo digo para ocupar la asamblea vale, perfecto entonces podéis hablar de lo que iba a decir claro, pues eso ya te toca ya a ver a raíz del debate que ha abierto aquí Lolo yo solamente quería hacer una puntualización que me parece importante y es que si estamos definiendo lo que es el proyecto de Toma en la Tele y Toma en la Tele es las personas que están en Toma en la Tele y las personas que están en Toma en la Tele van a o hay una oportunidad de que se multiplique enormemente ese número de personas creo que las propuestas que estamos engarzando justamente ahora en medio de este plenario deberían de ser también atractivas para estas personas que podrían sumarse punto o sea que hay que hacer propuestas que les incluyan que lo vean atractivo que les lleven hacia nosotros vale o crear con ellos el mismo proyecto que es lo mismo es decir lo mismo ¿alguien más? ¿por dónde iba esto? a mí me generan siempre el problema de que se suelen compartir a través de un correo y dice bueno ya lo veré y cuando hay mil correos después ya no lo encuentran ni para Dios ¿cómo se comparte para que lo veamos todos y tengamos claro toda la estrategia de Twitter y demás? ¿foro? ¿está en el foro? vale lo recuerdo con micrófono vale pero ¿cómo va a estar en el foro? vale por eso quería abrirlo porque si no el titanpad lo vas a hacer vale eso se mete el enlace en el foro y lo va a abrir o que lo debatamos sobre cómo hacerlo de la mejor manera porque si no anuncia que hay un titanpad y se queda ahí y lo hacéis vosotros y no ven por eso que se debata los que sabéis más de cómo compartirlo ¿cómo ha sido titanpad? a ver planteaba si se comparte como se hace habitualmente mandar un enlace a través del correo y ya está luego hay otros mil correos de tomar la telemedia y nadie lo ve vale no digo nosotros digo que en general vale llevamos tiempo con el protocolo que lo que dice es que se manda un titanpad un google doc lo que sea que decidamos hacer porque depende del evento a cuál es un dúo y tal el documento colaborativo que decidamos hacer en este caso es un titanpad lo he dicho se mete en un foro en un hilo de un foro eso se mete en un correo y se manda a través si requiere el grupo de correo general que toma la tele y si no el grupo motor si es una cosa que tenga que ver con el pardilla etcétera etcétera si se comparte en el foro pues que seamos discretas pero lo que compartes en el foro es el link al titanpad el titanpad tiene que ver un carajo rarísimo y lo que tuvieras que poner en el foro como nombre de hilo pues es alguna palabra clave tú pones claro pero eso digo que si va a estar en el foro que tengamos claro que que hay que ser discretas cuando vayamos a poner información hay que ser discretas eso es claro el foro es más abierto el foro el foro es abierto no tiene nada que ver con el grupo de correo en el grupo de correo estamos las personas de toma la tele y mi colaboradora es etcétera en el foro se puede registrar cualquier persona a ver que no quiero llevarlo al lado conspironoico y la paranoia bueno que ya está que si que lo lo compartimos ya está a ver si tú en el foro simplemente pones para la travesura de la que ya sabemos vale y pones el link al titanpad y en el settinganpad habrá que hablar de qué es lo que tiene que ir porque eso es más importante que el que se lo ponga en el foro que el que se lo ponga en un mensaje de correo el contenido de este titanpad su estructura qué es lo que tiene que ver qué número o sea qué nombres o qué nombres de teléfono o qué lo que sea tiene puede o debe ir ahí sobre todo qué bambuses qué estructura va a tener el evento qué horario qué localización eso es lo básico luego ya hablamos de todo lo demás quiénes se han apuntado o qué bambuseros van a estar eso es básicamente quién va a ser el mixer quién va a ser por qué ganas ganitir a qué hora cómo se va a difundir desde qué hora hay que estar lanzando los twitters todo eso tiene que estar en ese titanpad creo a lo mejor en algunos momentos merecerá la pena y en otros no pero la estructura tiene que ser esa luego ya algunas cosas pues a la hora que rellenan otras menos una pregunta en cualquier caso para si no la clave es intescifrable o sea es titanpad yx0827 para compartir yo para acceder a él para que esté registrado el foro si quieres si quieres pero si quieres hay una forma de hacerlo con documentos perdón me han hecho una pregunta si hay una forma de hacerlo con documentos web docs que conocéis que es el share tool en el que pones solamente las direcciones de correo electrónico de la gente con la que lo quieres compartir con lo cual es aún más privado si lo quieres ver así quizá ese sea el mejor método yo desde mi punto de vista lo es en cualquier caso debería de apuntar a un formulario como el que has planteado tú antes con una serie de campos ya predefinidos o sea ponme esto ponme esto y ponme aquí estaría limitado a la gente con la que lo compartas efectivamente en el correo habrá ciento y pico personas que no conocemos pero se puede enviar a una lista de gente segura que si conozcamos se puede decidir eso en un momento dado y no sé si estaría suficientemente es decir está en el foro a título de dónde está registrado y dónde tal y por otro lado es suficientemente cerrado porque solo se mandan a los conocidos o a quien tú quieras eso es mi idea en lugar de mandarlo a todo el grupo a tomar la tele una idea sería crear un hilo en el foro en ese hilo del foro se dice va a haber una trasura a tal hora que se quiera apuntar que se apunte en el hilo del foro poniendo un mensaje diciendo yo me quiero apuntar a esos que han dicho que se quieren apuntar una vez que se vea que son conocidos a esos se les comparte el documento colaborativo y no a otros el documento colaborativo que está en el hilo en el cabezado del foro la idea de este foro no es realmente para tener todo el seguimiento de que personas van a hacer la cobertura a que hora va a ser etc etc que eso es importante pero lo habíamos hecho exclusivamente para cosas a difundir a través de twitter nada más si queréis si en el titanpad y en el foro no se pondría nada de vamos a hacer una gamerrada vamos a hacer cobertura de tal simplemente que esté ese titanpad es para cosas para difundir que sepamos que cosas tenemos que difundir nada más si estamos hablando si es que está bien era para que lo sepáis que ese titanpad está abierto para que ocurra esto vale para que ocurremos es que cuanto antes lo has contado yo he estado pensando en gente que está colaborativamente añadiendo cosas en el titanpad y gente que está colaborativamente cogiendo esos contenidos y twitterándolos y como coordinar esas dos acciones que son diferentes mi opción es el que va el que va añadiendo contenido que lo añada al comienzo de manera que el contenido va bajando el contenido más antiguo va bajando y el que va twitterando el contenido que lo subraye o que le cambie el tipo o que lo ponga en negrita como diciendo esto es lo que he pasado ah que bien entonces simplemente como me va a llegar a mi ese titanpad si quiero colaborar y perdonad que a lo mejor hay algo es decir para vale entonces por eso pero que lo estás anunciando y tal pero que yo que como accedo yo a ese titanpad si a ver ya de la información a mi me parece que con lo que se ha quedado claro que si en ese foro el enlace a ese titanpad solo lo va a poder acceder a ello personas que están compartidas punto se acabó entonces en el hilo del foro si que puede crearse la información o sea el concepto de que es un foro de twitter punto o información twitter o como lo decís si es difusión twitter si es genérico eso es el hilo que está en el foro bueno difusión twitter si os gusta ese nombre el que decidáis un nombre claro concepto difusión twitter por ejemplo lo que queráis eso se manda por los grupos de correo que en difusión a lo mejor no tiene por qué ser de tomar tele que insisto es un grupo de correo que se le manda a mucha gente con idea de grandes convocatorias y de información de asambleas etc los grupos de trabajo vuelvo a recordarlo por si alguien está despistado con cómo se usan los grupos de correo de toma tele los grupos de trabajo es el grupo motor para cualquier cosa protocolaria cualquier cosa de consulta etc y los grupos temáticos de electroduentes informativos parrilla etc al grupo motor se le enviaría posiblemente esto y si se quiere con copia a otros grupos es una sobresatulación pero bueno eso ya lo decidimos muchas veces cada cual con cómo usan los grupos pero el grupo general por favor que veo que seguimos usándolo de forma caótica y sin tener claro para lo que sirve os vuelvo a recordar sirve para las asambleas para convocatorias generales para cuando un proyecto grande requiere de gente que se sume y solo sirve para eso si alguien quiere mantener información mantener contacto con grupos o con la asamblea de toma tele etc se mete en alguno de los otros grupos o usa el correo de la asamblea pero seguimos usando mal el grupo general vale que yo solo preguntaba porque quería hablar sobre el campo en la conferencia de estas porque no sabes cómo voy a hacer la asamblea pero como voy a hacer vale chavales chavalas esta es la típica chorrada que hago yo de decir después de una asamblea esto no era amor y espiritualidad pues ha tardado no se pone a la tele se pone a la tele y se queda tonto como no hemos llegado la última de tomar la tele no sabemos si la petición que han hecho de ayuda se refiere a petición técnica de que les contemos cómo se hace una televisión en internet o petición de apoyo en la difusión es que no sé cuál de las dos la primera vale es por saber si hay que hacerles una una primera y a por ello solamente comentaros que ya hay un precedente de compañeros de medios que están buscando la vida en forma de periodismo alternativo que son la gente de público y que es un modelo más público que es un modelo razonable para otros colectivos que puede ser televisión puede ser periódicos que se eso sería para la semana que viene obviamente no pero que cuando tengamos cuando nos venga gente que tenga problemas de empresa que tiene tal oye el modelo que tenemos o que nos va a hacer más razonable es que hagáis más público con los problemas que tengáis y que tengáis una sí sí no pero que hagan ese tipo de empresas que hagan empresas sociales incluso hay un término que estoy desarrollando vamos que lo encuentro en internet que es empresable pro común la comunicación ya no es un privilegio de una persona que no es listo el pro común ya es un pro común y eso hay que cuidarlo y hay que trabajarlo bien y si las relaciones que tengamos con la gente hay problemas ya no creo que se puedan montar unos hospitales públicos no exactables pero podrían también plantearse temas de salud en otro nivel que no solamente sea hospital y privado sino que lo público es que los pobres y pacientes también formen parte del proyecto y generalmente los pacientes son el último mono de la estrella y aquí por lo menos se han unido con los trabajadores de salud eso ya es importante dos cosas yo creo que lo que han pedido los compas de Salvemos son cosas distintas una es que les apoyemos o sea apoyarles con la difusión una cosa es apoyar y otra cosa es ayudar eso es por un lado y la segunda parte de la petición que hacían era que les ayudemos con la internet nada más a partir de ahí que puede haber unas energías de puta madre con ellos si van a haber unas energías de puta madre con ellos que ya las tenemos además eso por un lado quería empezar con eso lo siguiente era que con respecto a lo demás público hay que recordar que ya hay varios proyectos al respecto funcionando y funcionando muy bien diagonal es completamente horizontal es completamente cooperativo si bien para cuestiones legales hasta donde se está como asociación pero es una cooperativa como tal son asamblearios todo lo decía en el grupo de trabajadores todo es un trabajador todo tiene la misma voz y voz etcétera y bueno y como anécdota que comentaron eso de la sanidad de que sería bueno que también se integren los pacientes y hay experiencias al respecto interesantes en Argentina que a raíz de todo el proceso de recuperación de fábricas hasta donde sé también eso llegó a algún hospital que estaba manejado por los trabajadores y los pacientes sería bueno investigar un poquito por ahí quizás es una experiencia interesante no, claro pero es que ahí tanto en los hospitales y cooperativas como Diagonal y alguna otra es que la gente se gana los mejores con ello está interesante ¿alguien más? ¿algún punto más? Yo quería decir un segundo de lo que sabemos de Madrid no sé si Paco se ha atrevido a decirlo aquí o no pero cuando hemos estado hablando en más ocasiones sí que ofrecían la posibilidad de pero que exige una coordinación por nuestra parte gorda si necesitamos de repente plumillas para hacer alguna pieza de largo recorrido o medio recorrido por ejemplo de sanidad si necesitamos con los reportajes que tenemos en la nevera de Bankia yo sí le entendí que podíamos hablarlo y que aprovechando toda esta peña si necesitábamos productores reactores que nos lo curráramos que era el momento entonces no sé si hoy ha hecho esa invitación de Piquita pero en otras ocasiones las ha hecho y yo creo que vamos yo os digo las ha hecho y las ha hecho en alguna ocasión en Toma la TV hace tiempo y las ha hecho luego en Petit Comité en momentos determinados entonces que asumamos que las ha hecho hoy y a por ellas y el equipo de reactores que se está formando Rosa, Berta y Dolores Marilú Marilú es una chica que dijo que era ¿tú ya te ha pasado el mail? ¿no te ha pasado el mail? ¿eh? ah que no los tengo ni de Rosa ni de Rosa ni de Rosa no lo tengo no, no, no pero me la mandó un mail a ti para ella ¿a mí? no me ha llegado a la lista a la lista he revisado y no lo he visto era un mail de captura pero ya voy a ir pues aquí bueno era un mail de captura ¿vale? sí era de era de te gancho ha mandado ha mandado con información de que ya ha llegado a Buenos Aires y que ya está allí joder lo habéis visto todos en la lista tú lo has visto porque tú lo has respondido y yo le he respondido a él diciéndole cojonudo la información que ha dado en el vídeo sobre la televisión de Sierra Maestra una pasada o sea de verdad eso merece la pena que lo veáis y que se lo haya saltado que lo vea porque es la explicación desde dentro de cómo se hizo una televisión en Sierra Maestra durante la Revolución Cubana que rompió la hegemonía cultural de la zona es importante o sea es algo que es lo que nosotros también queremos hacer a mí me parece vital entonces yo estaba planteando el darle a ese contenido una especial significación dentro de de Toma la Tele y rodearlo con un un texto apropiado por eso decía Rosandra aquí tienes algo para que haga una documentación adicional para que explique lo que fue aquello explique después ahí se puede introducir el vídeo lo podamos insertar y que eso yo que sé de alguna manera forme parte de nuestro nuestro poso cultural es decir más interno más toma la telero no tan de algún movimiento al que apoyamos sino más nuestro es mi opinión soy muy así si se han terminado temas de asamblea hasta ahora yo quería plantear una cuestión de yo quería plantear una cuestión de la de la agenda de la semana que viene que en principio el lunes que es la asamblea de formativos había también por lo visto asamblea que es lo que había algo que coincidía con la asamblea de informativos me parece que la asamblea del grupo este de acciones rápidas ¿no? sí vale entonces si definís varios de informativos a esa pues si nos planteamos cambiar como la semana pasada en la hora del día o si el lunes de informativos no vaya a esa no pasa nada pero me gustaría que no se le fuera a un correo porque lo veo más caótico si se puede subir ahora es por la tarde ¿no? y no va a ser a las 5 de la tarde porque nunca se le ha ido a las 5 entonces si Zakia Aníjali Roberto queréis ir a esa reunión cambiamos de informativos no nos esperamos al lunes lo digo simplemente porque hay muchas cosas que hacer el lunes hay gente de Hala que en principio el miércoles tenemos que hacer la cuartura de Hala y a lo mejor tenemos que hacer un ensayo es posible que no sé si a Ñigo le han contactado no creo que no los de LegalSol que estaban necesitados de que esta semana hiciéramos el vídeo y las chapitas es posible que contacten rápido durante el fin y nos pidan lunes martes si es miércoles vamos a intentar decir que no pero lunes martes jueves es posible que uno de los días salga está el que es mamado de la forma de la cobertura que os pedían a los de sanidad entonces bueno hay unas cuantas cositas y conviene que no se resuelva el lunes por la mañana si se hace informativos el miércoles ah por cierto ya que lo dice Roberto el miércoles es la del centro de medios si es importante que si no todo el mundo de toma de tele también no hay cuestión de desgastarnos podemos dividirnos un poquito pero la del centro de medios del miércoles es para hablar de la fibra del patio creo que a lo mejor también querrían plantear estaría bien que viniera es para hablar de wifi net del patio es para hablar también del tema de la electricidad del patio para el tema del váter del patio del patio del centro de medios de las ventanas vale se quiere dar un empujón para que nos comprometamos a quizás el fin de semana que viene que es el plenario es jodido pero bueno no sé el miércoles lo hablaremos quieren que el miércoles salga el compromiso por parte de todos los de centro de medios resolver el tema de las ventanas y cerrar el tema de los chispazos que ha estado habiendo de wifi y fibra y vatar como orden del día y había más cosas en el orden del día hay un correo que se mandó a comunicación 12M que es la lista de centro de medios creo que a Snorulo rebotó pero si no de todas formas lo podemos rebotar el lunes por ejemplo rebotar a la lista de Tomatere para que lo sepáis pero básicamente yo creo que esos eran los puntos más de logística el miércoles antes de que se me escape que ya se me ha ido Ali que sepáis todas que ya estamos empezando con la historia del carricoche wifi ¿vale? para poder dar cobertura dentro de las manes nos falta y seguramente nos falte ya se ha aspirado nos falte seguramente nos falte el tema de las baterías todo funciona o sea tenemos de todo pero nos faltan dos cosas una contactar con Pacuni que tiene él una de las dos antenas con las que yo cuento en mi cabeza para no tener que andar a comprar a ninguna y la otra cosa que nos falta son las baterías porque Javi Barrios va porque puede tener dice que puede tener los routers Íñigo ¿qué les ordena? no, no, no la tiene él la suya y la podemos imagino que la podremos usar aunque a probar por lo menos para probar luego ya el día que eso funcione y podamos comprar una antena para él pues a lo mejor nos quedamos con la suya o a lo mejor le compramos una nueva o lo que sea pero por lo menos podremos tener un carro que funciona siempre y cuando podamos comprar batería y para comprar baterías no te basta son baterías si alguien dice hey yo sé dónde conseguir baterías no tienes que comprarlas vale si no las mejores baterías que podemos comprar son las de gel las baterías las baterías de gel que son baterías específicas para electrónica y que son baterías de descarga profunda que las puedes agotar a lo mejor hasta un 40% de la carga la carga nominal están de puta madre porque son las de coche vosotros sabéis que tienes una batería enorme porque solamente la puedes descargar como mucho un 15 o un 20% si la descarga más de un 20% la batería sufre y ya no se recupera nunca vale esto es un concepto que hay que conocer pero bueno la de gel la puedes descargar tranquilamente un 40% y las de litio las puedes descargar un 80 o 90% para que entendáis lo que significa la tecnología de la batería chico estoy hablando de que necesito baterías si alguien sabe de baterías las usamos si nadie sabe de baterías hay que comprarlas no hay más si alguien sabe cómo conseguirlas vale si no hay que comprarlas es que si no no tenemos el carro o sea no hay otra no se puede jugar a ponemos un tío de una bicicleta que hacen ahí una electricidad no, no funciona tienes una batería pues mira las baterías de electrónica pequeñitas cuestan a partir de 30 euros vale con una batería de electrónica pequeñita puedes alimentar un router a lo mejor 4 o 5 horas tranquilamente pero hay 4 routers o sea que es mejor comprar una batería de electrónica medianamente grande que a lo mejor cuesta a lo mejor 30 euros 60 y ahí está ya todo el carro hay que ponerlo eso no es la opción eso y que yo ya me he comprometido si no hay nada especial y que un mes por la mañana empecemos el montaje me falta hablar con Javi de la sala trapecio pero no creo que tengamos problemas en hacerla allí pues necesitamos un poco sí pero tampoco y vamos a esperar por la mañana y luego ya nos lo llevamos que lo único que necesitaríamos en todo caso es que haya alguien allí con una sierra para cortar una barra o cosas así material que tienen también material porque tenemos que pillar de allí algo que tampoco lo sé pero no creo tic tac tic tac tic tac no 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 pero si lo digo porque las decisiones de pasta de momento de momento estamos funcionando siempre consensuándolas si por lo que te he entendido Oscar son el comprar una batería de ese precio si tenemos dinero vale que yo me había asustado pensando en que había que comprar un carro entero de batería no ya vale una o dos baterías de esos se podría comprar sin problema si no pues si os parece bien si se consensúa pues se te da el dinero y ya está vale igual si voy el lunes a por ella a lo de la ante yo y a lo de la ante yo y si no te las doy si nos vemos antes del lunes creo recordar que con lo que se decidió de darle a Zaki al dinero del disco duro que se estropeó tal 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 así a bote pronto me parece que estamos por debajo de los 400 pavos acordaos que había 500 600 se gastaron no sé cuánto ahora 100 y pico tatatín vale no tenemos me parece que ya no llegamos ni a 400 entonces que sepáis que hay muy poquito muy poquito y que lo de ala si se hace el miércoles son 600 euros pero que tenemos que aclarar temas de IVA temas de etcétera etcétera no sabemos cuándo lo cobraríamos porque nos lo paga la del colegio de abogados con lo cual entonces a corto plazo no es una cuestión que se tenga que incluso hablar en el plenario porque estemos hablando de modelo de financiación esto es de la tesorería de calle que tenemos habitualmente de Tomatele entonces que sepáis que eso que queda un poquito de dinero que no sabemos cuánto cobraremos cuando cobraremos lo de ala en fin entonces podemos ir pensando también si no se habla en el plenario pues en la siguiente etcétera o se puede decidir incluso ahora mismo si requerimos de nueva fiesta nuevas camisetas chapas o lo que sea etcétera etcétera vale que lo vayamos pensando con una cierta urgencia que para navidad posiblemente con este incremento de algún pendrive que había que comprar o que se compró las baterías nos quedamos en un plis plas en albis para cualquier mínima cosa que hasta ahora estamos pagando que no vendremos con la cantidad de actividad que estamos previendo hay más posibilidades de que se rompa algo de que claro digo que lo de la tesorería porque efectivamente con la actividad que hay hay más posibilidades de que algo se rompa lo planteo ya casi como algo urgente no sé si es la persona en sesión del plenario o incluso ya empezar a pensar en montar un crowdfunding lo más sensato posible no sé o directamente para la persona en sesión del plenario traer ya propuestas de crowdfunding de cómo y una sesión sí pero ya o sea sin darle demasiadas vueltas porque estaba planteando el compañero de montar un modelo diagonal diagonal sí funciona como una asociación y luego funciona de manera asambleada pero el hecho de ser una asociación ya implica que puede facturar le puede facturar puede contratar a personal etcétera etcétera y eso no cuesta ni un euro es un patrón no es un matiz a lo que tú has hecho de tesorería A mí me parece que son dos cosas diferentes. Sí que es verdad que en el plenario próximo toca hablar de financiación, pero lo de la urgencia de tener una caja de tesorería, yo no mezclaría los dos temas. El tema de financiación es un tema complicado, que hay que hacer su reflexión adecuada. No puedes montar un crowdfunding ni una cuenta de corriente a la que vas a abordar si no tienes una figura. Por eso estoy todavía incluso refuerzo más mi argumento con respecto a lo que has dicho. Que una cosa es tener el dinero de caja necesario para seguir funcionando con los 600 euros, con una fiesta que acabamos el mes que viene que se puede sacar 1500, con camisetas chapas, etc. Ese dinero de caja lo podemos conseguir muy fácilmente y nos supone más o menos poder seguir subsistiendo como hasta ahora. Y el tema del crowdfunding y el tema del modelo de financiación, que yo asocio más el tema del crowdfunding porque hay muchas vías, muchas opciones. Creo que no hay que hacerlo dentro de seis meses, no es eso, no estoy diciendo eso, pero como la semana que viene vamos a debatirlo, no mezclemos. Es mi opinión. Yo os padecíos una cobertura que vais a querer ir todos, yo voy seguro, pero es para que no os paguéis porque es muy importante. El 19 de diciembre en la sala Metropol Artist se estrena el corto de Bastille. ¿O quién? Corto de Bastille y va a haber entrada a las 9 y a las 8 prensa y tenemos que ir a cubrirlo. Yo voy seguro porque yo voy invitado como equipo técnico, así que yo ya como voy a estar, que si quería alguien y como piensa, que no se va a ir. El aforo es muy pequeño, por tanto creo que solamente hay para ir uno, porque es de 80 personas y claro, entre todos los invitados que hay. ¿Pero puede grabar? Se va a estrenar luego el día 29 aquí en el patio también, en la fiesta del río, y luego más tarde. ¿Y el 19 cuándo es? El 19 es en la sala Metropol Artist a las 9, por embajadores. A las 9 es la entrada oficial a las 8 prensa. Os digo para que hay pensando porque hay que ir a cubrirlo. Yo voy a estar allí, no sé si a la presentación tomar la tele, que ya en que lo presentase, pero no sé si lo hago yo o que lo haga otra persona, eso ya tendremos que hablarlo. Cuando hable yo con Quique y toda esta gente. Vale, nada, para que lo vayáis pensando, porque suena por ahí uno. Así que como sé que os vais a matar muchos por cubrirlo, cabe muy poquita gente. Entonces, un cámara y un... Ah, de cobertura. De cobertura, claro. El público, no, la invitación es a 80, limitada a 80. Si estamos 10 de nosotros una hora antes, pues tenemos un pati. Va a ser por invitación. Va a ser por invitación. Porque no caben. Claro, entonces, no se va a poner aquí que si prensa, cuéntale. Si prensa cuenta, como la invitación o prensa pone más gente, lo que es bien, igual. Creo que no, que va a ser el invitado, porque vamos a hacerlo con el 20, pero en el par también. Bajar tu capacidad, me han dicho, no, porque no quieras. No, porque ya está hecho, ya se estrena, por fin, al 19, me ves a ver una sombra. Bueno, claro, acordaros que para hacer... Para hacer... Para hacer... Sí, sí. Bueno, cuáles son millones de euros que van a obtener, una parte será para la PAI, otra parte es para tomar la tele. Ya estamos en el par, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Todos premios, todos los premios, que se me caben? Sí. ¿Con qué continuamos? Pues continuamos para el mismo. Venga, con los consensos. Si solo hay... Yo soy hacia... Yo creo que ya, el informativo. Bueno... Yo me lo habría que hablar con el lunes, pero la prueba es lo de... ¿De momento seguimos, entonces, haciendo el lunes, por lo único que más bien? Sí. No, el cambio de la hora... No sabemos nada, todavía no es cambio de hora. Otra opción es cambiarla al martes. Pero si se cambia ese al martes, tiene que ser a las 6 de la tarde. Y acabar antes de las 8. Hombre, los informativos, ¿no? Porque a la verdad no muchos, es hablar de 4 cosas. Porque yo me puedo escapar con la niña, veo el niño en el hielo, pero en las 8 de la tarde ya está... Y está bien pensado, porque así lo que habléis en la reunión de S&P de Urgencia, ya no sabemos. Vale, pues lo pasamos al martes, a las 6. 6 y media también, porque a las 7 y media hemos terminado. Los informativos no a la hora hemos terminado. ¿No, a las 6 o a las 6 y media? A las 6. A las 6. Joder, lo he hecho tarde. Ya, lo he hecho 6 y media. No, 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 a las 6, punto. No digo, pues es que es a las 6 y media, vale. No, a las 6. Segundo, lo del lunes por la mañana. El split, todo eso del split que es genial por la hora. ¿Te vas a encargar? El lunes, sí. Lunes a las 11. El lunes, yo he quedado al principio para montarlo el infinito. Entonces, ¿no te vas a encargar? A menos que haya una cancelación de la historia, porque resulta que Javi Barrios, yo esperaba, estuve aquí con los routers y no está. A menos que me pueda conseguir los routers Javi Barrios, el fin de semana... Javi Barrios viene el lunes. Si el lunes, si el lunes no tengo los routers, el lunes por la mañana no voy a poder estar localizando, montando el cacharri wifi. ¿Quién era donde hay que estar? No, era en la sala de trapecio en principio. Pero me da igual, o sea, si no están los routers, es que me da igual donde los montemos. No los vamos a poder montar. Así que, pues, lo haces, ¿verdad? Roberto, si el lunes no pudiera, y digo, tú ya pidiendo, el lunes por la mañana, de maneras, si vienen los señales de Bambuser, las pueden estar. ¿Qué tal tu internet? Tú te llevas. No te llevas. Es igual que lo que estabas haciendo, me lo cuento. No, pasé. Pero la parte de esto, yo no la piloto, no la mierda. Bueno, pues luego, si quieres, si te quedan 10 minutos, te cuento la parte que tú haces. Son dos cosas. La previsión es segura, ahora no se sale. Sí, ahora, pues que el manejo del método, la figura de la lengua. Sí, sí, sencillísimo. Solo te queda activar el rojazo. Por no dispersar. Si te apetece la historia en plan de, por si, así, vas a hablar de tu país, si no, no pasa nada. Primero, son dos eventos que uno no es seguro. Y en segundo, en el caso de que ni Javi, ni tú ni nadie puedan hacer la mezcla, se puede uno grabarlo y el otro se está ahí viendo y en el momento de grabarlo, inmediatamente se pone. Creo que hay que tener en cuenta que lo de la obsesión por el directo también no hace tanta falta. ¿Qué te parece que eso? ¿Por qué no es la forma de la confusión? ¿Ves? ¿Se nos ha escapado el difusor? No, 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 no. ¿Qué te parece que eso? También. Pero la gente lo cree que a lo mejor está flipollet, pero si solo hay un bambusher que hay que mezclar. Claro, hay dos actos. Sí. Hay dos actos, pero un solo bambusher. No, solo bambusher en esa sala. Claro, claro. Y si no, se lo podemos decir a Cristina, se lo podemos decir a María, se lo podemos decir a un montón de gente. Yo creo que se graba. Pero ahora tú y a hacer. María a veces todavía sigue siendo... En cualquier caso. Y si esto es para el lunes, no. Pero bueno, podemos ir tirando sino de Vito, de Cristina Furro, de... Dos cosas, por favor, sobre el estado de los eventos. A mí me resultan... O sea, mezclar dos eventos en directo, por mucho que se pueda hacer, a mí me parece que no tiene mucho sentido. Pero además de eso, hay otra cosa que hay que decir sobre ellos. Y es que resulta muy importante que encontremos un redactor que se coloque en la posición del evento y vaya haciendo dos tareas. Una, dando información al bambusheros sobre lo que está pasando, que no ve. Y dos, mintando toda la acción para que luego, a la hora de hacer las piezas, se puedan hacer a toda velocidad. Este señor, en el centro de... ¿Vale? Es una chorrada. Pero no es una chorrada. Yo también. Yo también. Eso está en el protocolo. No, exacto. Viene una idea que yo creo que también te voy a ir a ti. En la idea original de cómo hace que pasa. Viene una idea que yo creo que todavía voy a ir a ti. Por eso digo, que ya que está aquí la representante de los... Sí. Pero yo creo que vamos a hacerlo bien en el protocolo. Lo de lunes, para hoy no va a dar tiempo a hacer eso. Pero queda tiempo. Lo único que hay que hacer es que haya algún redactor en directo viendo lo que está pasando. Y si se lo ha preparado previamente y sabe de qué va la movida, mejor. Pero lo que tiene que hacer es chatear. Más tanto. En ti, ¿qué te refieres a... Pero por detrás, sabiéndolo... O aquí como espectador, chateando. Pero no como... No, 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 en su casa. Ah, vale, vale. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Que el autor se intentaba abusarlo. Claro, que por el señor que estuviera contando cosas que está viendo en el resto de medios. Sí. Entonces, por lo que ves, que tú estás con tu ventana de abusero y con otros medios abiertos a la vez. Eso ahora hace la gente, pero dependemos de qué se llama. Eso, pero en un evento secreto... ¿Has hecho de iros? En un evento oculto se me ha comprado. Vale, ya, ya. Por eso tenemos un secreto de actores para ese tipo de cosas. Y además, sí, vale, pero el que hace ha habido una doble función, una... No, 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 eso es lo estoy bien, que no lo he visto en el futuro. Estoy un poco respondido más. O sea, el que hace ha habido una doble función, una, al abusero contarle cosas y otra, a las redes sociales hacen ampliar la difusión para que también desde las redes sociales vaya gente y se sume al evento y se sume al evento todo el trabajo ya lo tenéis genial es que es así pero la idea es que Rosarda y... Rosarda 2 y 1 2 y 1 Rosarda y los demás se vayan enterando de que tienen un trabajo que hacer que no están aquí de gratis joder, es que joder no se van a hacer eso es que es acojonante porque imagínate que a Curro ya le das todo el bambuseo minutado y le facilitaría un huevo ya no se va a hacer así si quieres hacer así no, no, no es que llegamos a la conclusión de que ya habiendo ya habiendo insistido que existiendo ya el streaming o sea reeditar eso es como quitarle tiempo a los editores que están más metidos en las cuestiones de las piezas y ahora lo que van a salir los reportajes ¿no? bueno, eso es lo que da la mano a la parte yo sugiero que cuando sea una asamblea de gestión seamos en la gestión una asamblea de trabajo seamos en el trabajo eso es muy importante y comprendría que toda la gente que esté trabajando se lo haga no se le hagan a las frutas sino que ya si hiciste un plodo y me parece y es que se va a trabajar así y yo respondí la asamblea de trabajo la asamblea de gestión esto es la asamblea no es mala idea y lo que hay es asambleas de informativo o intento de asamblea de parrilla y asamblea otra cosa otra cosa que matizo que la realidad no es la que dices ahora es buena idea que fuera bueno te van a terminar si hasta ahora no es así que debería esta es una asamblea donde hablamos de todo lo que no se ha hablado en foros grupos de correo y asambleas que yo he dicho claro pero es que estamos por la semana que viene y yo volver a la realidad porque la forma de trabajar se está haciendo se está haciendo se está haciendo llevan el de este paz un poco muerto una semana o así pero bueno poco a poco yo creo que 6 y medio no es que nos hablamos para que nos rematemos porque hay dentro que no tenemos que no podemos hacer la pérdida la pérdida si no es para nada que yo es que no me estoy enterando la pérdida no es para nada pero es que sabía que había un poco de la pérdida así que lo contaba para el final porque si ya voy a estar corriendo la información podemos contar esto si si suscríbete que lo ve un poco de la pérdida con la pérdida con la pérdida